¡Puede la vida! ¡Puede la vida! Pruéndenle un aplauso a estos niños que se vea el ánimo de aquí de todos ustedes ¡Puede la vida! ¡Puede la vida! ¡Puede la vida! ¡Puede la vida! Si las pueden apoyar, apóyala Emilio porque los frecos, apoyenla, apoyenla Eso es, muchas gracias oficial Bueno, pasen a su premiación, los tres niños Los tres ganaron y se les va a entregar su boleto Su medalla Felicidades Segundo lugar Bueno pues felicidades chicos Aquí tienen un boleto para el evento Aquí en la tarde, a las 5 de la tarde En Sierra Hermosa, felicidades A la una, a la dos y a la tres ¡Hola! Me dicen que los oficiales también van a participar Entonces no se vayan Vayan los oficiales Entonces ustedes pónganse de acuerdo Ahí hay bicicletas La bicicleta que ustedes quieran elegir Aquí hay la moto Dale, primer lugar llegó Carla Segundo lugar Rosa En tercer lugar Lilia Felicidades Entonces oficiales quieren participar En serio, ahí están las bicicletas Adelante Soy de la red de toda la bicicleta que ustedes gustan Y lo que se hace en la premiación ¿Racier ven apoyando en la premiación? ¿No? A ver, la oficial va a entregarle los boletos Y algunas palabras que pueda decirles oficial Muy buenos días a todos Este, que bueno que se siga fomentando esto en familia Muchas gracias por participar Y sigan con esta Estas pequeñas detalles que para sus hijos significan mucho Y felicidades a las mamitas que participaron Gracias Muchas gracias Un aplauso al oficial Y la permisión Y las palabras de las ganadoras Primer lugar Carla Carla Suárez Muchas gracias al organizador Porque por su esfuerzo, su dedicación El tiempo que te pone Para que esta actividad se realice Pues ojalá yo sigas haciendo estos eventos Y gracias Pues muchas gracias a los organizadores También al grupo de actividades Boris, que también nos invitó Muchísimas gracias En verdad, es excelente estas actividades No tenemos ese hábito Pero la verdad, felicidades Gracias Pues muchas gracias Y nos da ánimo de seguir haciendo este tipo de eventos Van los papás Uno si nos puede apoyar en medio Para la vuelta, de favor Un aplauso para los corredores Atrás del oficial, recuerden Lo mismo ahí En el primer lugar Nada es un ladito Recuerden Con cuidado Precaución Frenen Mucho antes Recuerden que hay Apuesto en medio Pero sin identidad Es más importante para nosotros Eso es Primera vuelta En primer lugar Emilia en segundo Alguien se puede apoyar Hace para el segundo La banqueta ¿Qué es la segunda vuelta? Segunda vuelta, ¿verdad? Cuidado al frenar Última vuelta Recuerden Última vuelta Con precaución El niño Al primer lugar Vean primer lugar Última vuelta Primer lugar Segundo viene Con todo Ahí en el cierre Primer lugar Final de fotografía Vamos a esperar El fotofinish Entonces Pasen algún oficial Que nos pueda apoyar En la premiación Aquí también El Club Notarios Va a repartir La premiación A como ellos Con lo que ellos Nos dieron Este A favor De Otorgar Para la premiación Hacia ustedes Entonces Aquí viene Retana Las palabras Después del esfuerzo Retana Si se puede dar A favor Muchas gracias Por hacer este Este tipo de eventos La verdad Son muy recreativos Y muy sanos Para toda la familia Me agite un poco Perdón Este Pues eso es todo Amigo Gil Muchísimas gracias Por invitarnos A este tipo de eventos Gracias Gracias a todos Los tres primeros lugares De favor Que pasen No sé los lotarios Hasta que nos indiquen Pedrito Que el primer lugar Segundo Tercero Y el oficial Les va a hacer Unas palabras también Y la premiación A ver Hacemos la premiación De primer lugar Un aplauso Por favor El ganador Segundo lugar Un aplauso Por favor Muchas gracias Quiero agradecerles Aquí a todo el grupo De seguridad Por su gran apoyo Muchas gracias A todos ustedes A todo su grupo Y ojalá Estos eventos Se hagan más seguido Muchas gracias Gracias Tercer lugar Un aplauso Por favor Sí, qué tal Buenos días A todos De aquí a mano Muchas gracias Felicidades a los organizadores Con los servicios de apoyo Ojalá Se pueda juntar Más Más opciones Para toda esta juventud Buen día a todos Oficiales Y la foto De recuerdo Si nos pueden apoyar Allá los oficiales Para que nos Tomemos la foto Miren Este No es el primer evento Que se organiza Se ven organizado Siempre hemos tenido El apoyo del oficial Él es el que Reconozco Ubico Más Que nos ha apoyado No una ni dos En todas las carreras Que se han hecho En los paseos Este En fin Entonces Gracias a toda La unidad Y lógico A la presidenta municipal Que pues Tenemos el apoyo ¿No? Este Así como en otros gobiernos Nos han apoyado No soy partidista De ninguno Ahora en este caso Tenemos el apoyo De una ciudadana Una vecina Como ella nos ha dicho Entonces que le hagan Externar el regidor No sé si el regidor Le pueda decir A la presidenta Que le agradecemos Mucho su apoyo En este evento Entonces El El que no nos Ha podido acompañar No quiere decir Ella nos ha acompañado En algunos recorridos Aquí está el regidor Que nos hace Este Espero nos dé unas palabras Y Y el apoyo De la delegación Entonces Este evento Quiero que nada Sea Perdón Compasi También Que no sea nada más En esta Ocasión Con la presidenta Mariela Con los delegados Con Compasi Que tenga El apoyo Que yo necesito ¿Sí o sea? ¿Habas falta una permisión? Bueno Muchas gracias Les agradezco Muchos notarios Este Recuerden Que aquí también Es una parte Muy importante De mi familia Entonces Les cedo El micrófono Al Este Regidor Para que él También nos dé Unas palabras Y le externo El agradecimiento Por todo el apoyo A la presidenta Muchas gracias Señor Gil Como administración Que Los niños Es el futuro Debemos de trabajar Con ellos Muchas gracias Señor Este José Gil ¿Verdad? José Juan Gil Muchas gracias Y claro que sí Que le hacemos llegar A la A la presidenta Muchas gracias a todos Bueno Pues parece que Esto sería La foto Por favor Oficiales Nos dice Aquí Hace rato Les dije Se recuerdan Que quería Que los de Copas Y delegación Ahora está La mayoría Ya tienen Un poquito más De participación Y les cedo El micrófono También El delegado Parece que no vino Pero Buenos días Este Me siento muy contento Con ustedes Viendo la participación Que hay El apoyo Tu gran esfuerzo Juan Porque esto no se hubiera hecho Sin tu esfuerzo Quiero reconocerte Públicamente Bueno No hace falta que yo te lo haga Aquí está toda la gente Y quiero que te brinden Un gran aplauso Porque eres una persona Muy importante Para el deporte Y bueno A nuestro regidor Y a nuestra presidenta Quiero comprometerlo No sé si se pueda Ya que esto está Avanzando Y que es El futuro De nuestro Municipio Que No sé Si ellos Este Nos puedan fijar Otra fecha Inmediata Para hacer esto Con un poco más De apoyo No sé Estoy tratando De hacer esto Para que Se vuelva a hacer Más rápido No Ya hicimos este Y quien sabe Cuando vendrá el otro ¿Verdad? Esperemos que sea Muy pronto Gracias Y si no Bueno Bueno la página De Ozumbilla Sobre Ruedas Ozumbilla Segura Zona Segura Ozumbilla Las páginas Que tenemos aquí En Ozumbilla Santa María Ozumbilla Este María Ozumbilla Creo es la otra página Comparten toda la información Fotografías Videos Ahí pueden la información Yo les digo La fecha En las páginas No Porque también Quiero coordinarme Tenemos otro evento El próximo Sábado y domingo Están invitados Entonces Claro que si lo vamos A seguir haciendo Yo le repito En otra administración No se me dieron Las facilidades No quiero entrar En detalle Los oficiales Oficial si puede Usted que ya ha tenido Experiencia con nosotros En otros paseos No sé su nombre Pero si gusta pasar Para que les diga Jaime Jaime Alba Jaime Alfa Alba 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 Perdón Este si quiere pasar Si no Pues así lo dejamos Entonces tomamos Pero me gustaría que pasara Para que les brinden Un español Unas palabras Que contemos Que no es un solo evento Muchos dicen que Se siga Pero Vamos a hacerlo No los quiero agradecer Aquí al señor Por todos los eventos Y pues Se le está apoyando En todos los eventos Con las unidades Tanto de tránsito Como de seguridad pública Pues un agradecimiento A todos los La gente que participa En el deporte Y es ser emotivo Y soltar a los demás Gente que participen En los eventos Que están participando Entonces recuerden Este evento Lo hacemos todo Lo podemos hacer Todos Como se dieron cuenta La gente que participó Dando obsequios Regalos Jugos Perdón Jugos naranjas Pasamos todos A la foto del recuerdo Los oficiales Acá atrás Y todos los demás De enfrente Y le damos por concluido Oficiales De favor Aquí al Por las bocinas Y los niños Y los que quedamos Aquí enfrente Delegación Copaz Y regidor Mi familia Como les decía Ricardo Valeria Eréndira Pinoera Alguien Pinoera A B